Yo soy, yo soy Calafá Ese cheque es para ustedes, es su derecho por el cual han trabajado muchos años y que cada trimestre lo esperan con mucho anhelo. Nosotros solo podemos desearles lo mejor y expresarles nuestro compromiso de seguir esforzándonos para que más abuelitos sean contemplados en los programas del sistema DIF estatal. Palabras de Adriana Rojano, representante de Karime Macías de Duarte, durante la primera entrega de cheques en este 2013 correspondientes al programa de pensión alimenticia para adultos mayores de 70 años, quienes utilizan esta pensión para diversos fines. Es bonito, nunca lo habían hecho, desde yo tengo 82 años y jamás lo habían hecho. Esto me ayuda mucho para muchas cosas, pues mis cosas, mis medicinas, les doy su regalito a mis niños, a mis nietecitos, a mis bisnietos. Que sí, doy muchas gracias por este apoyo que nos dan, muchísimas gracias. Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa, agradeció el respaldo y apoyo del presidente de la república y el gobernador del estado para hacer posible que se beneficiaran 2.438 adultos mayores jalapeños. El señor presidente de la república, Enrique Peña Nieto, el gobernador del estado y su esposa, la doctora Karime Macías de Duarte, lo que han hecho es apartar 25 millones de pesos. 25 millones de pesos, 25 millones de pesos es mucho dinero, pero todo es para ustedes. Que ya les pregunté qué van a hacer con su dinerito y me dijeron que a comprar medicina, que a comprar sus alimentos, que a comprar lo que haga falta y yo les digo que qué bueno. Este dinero que reciben hoy, ustedes ya lo saben y ya lo conocen. Es suyo, es a cambio de nada, disfruten su dinero y nos vemos en la próxima entrega. Felicidades a todos y a todas. Nuestros abuelitos se sienten sumamente agradecidos por este apoyo que los impulsa hacia adelante, pues les sirve para solventar algunas de las necesidades más básicas. Pues ahorita comprar mi medicina, toda y ver qué cosa es lo que hago con lo demás. Mucho gusto y le pido que el apoyo, que está muy bien, que nos dio, eso es. Voy comprando lo que nos comemos y me compro medicina. Le damos gracias a Dios primero y luego a los que nos dan este money y a los que están aquí haciendo el ejercicio de apoyarnos.